Empieza a estudiar interpretación a los 12 años en la Escuela de Arte Dramático Palacio de Festivales de Santander, actuando en la obra El viaje de Pedro el afortunado de María José Gómez. Desde los 15 a los 18 años participa en diversas obras y continúa con el teatro a la vez que lo compagina con sus estudios hasta obtener la licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad San Pablo C. En la promoción de 2000 a 2005. En 2005 inicia la diplomatura en interpretación en el NIC, Instituto del Cine de Madrid, que termina en 2007. En junio de 2008 termina el posgrado en interpretación en el NIC. En 2007 asiste a un curso de voz asistido por Antonio Cabello, reputado actor, locutor y docente de voz. De octubre de 2008 a junio de 2009 cursa el Máster de Interpretación para la Cámara en la Central del Cine. En junio de 2009 cursa en ese mismo centro un curso intensivo de comedia dirigido por Eva Lesmes. Y durante el curso 2009 a 2011 asiste al entrenamiento de cámara para profesionales dirigido por Macarena Pombo.